Hey yeah, I wanna shoot baby Packed in your stack, especially in the back Brother, wanna thank your mother for a butt like that Can I get some fries with that shake Que onda bikers, como están? Bueno pues en esta ocasión vamos a hacerle Un cambio de Estética a los rines Vamos a empezar con el rin delantero Como aquí se puede ver Ya lo tengo preparado Vamos a aplicarle Plasti Dip Como lo hicimos en nuestro manubrio Y el manillar Y los espejos Pero esta vez vamos a aplicárselo a los rines Vamos a empezar primero con el de adelante ¿Por qué? Porque el rin de atrás tengo pensado cambiarle la llanta Y pues al momento de cambiarle las llantas Se dañan un poco los rines Entonces por eso primero voy a empezar con el de adelante Ya que ya lo tengo previamente preparado Lo primero que hice fue Limpiarlo con gasolina Para remover Lo mismo de siempre Grasa Polvo que se le queda pegado Y todo eso Ya con masking tape Tapamos las Tapamos los valeros De ambos lados También retire el disco Aquí lo pueden ver El disco ya lo retire también Hasta le vamos a dar su limpiada Y ya preparamos el rin Como les decía Ya tape los valeros Aquí en la válvula de aire Por ambos lados ya está preparado Entonces lo que vamos a hacer Va a ser aplicar nuestra pintura Así como la ves pasada Unas 3-4 capas Dependiendo como vaya agarrando el color Y ya al final vamos a ver el resultado final Lo que vamos a hacer va a ser A quitarle nuestra lata Y como la ves pasada Aquí ya trae nuestro Ya trae el disfrazador de pintura Para que salga en forma de abanico Igual lo que vamos a hacer va a ser agarrar desde la llanta De donde empieza la llanta Hasta donde termina A la llanta no le va a pasar nada Porque como trae el El armorol La pintura no se le va a pegar Entonces lo que vamos a hacer va a ser pintarlo completamente Y al final nada más vamos a retirar la pintura Que se le pide a la llanta Y en medio del resultado final de la De la pintura ya aplicada en el rin La forma en que voy a aplicar la pintura Va a ser siguiendo las guías de la estrella Para no desperdiciar igual tanta pintura Entonces vamos a irnos Pongamos esta línea Luego esta otra línea Y al final esto Y luego otra vez esta línea Luego esta otra Y esta aquí Esto nos va a servir para no desperdiciar tanta pintura Y al final le damos el batón al lado completo ¡Suscríbete al canal! 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 La hora de la magia Como les dije al principio El que traiga Armorol nos va a ayudar Para retirar fácilmente La pintura que se le pega A la llanta La pintura que se le pega La pintura que se le pega La pintura que se le pega Este fue el resultado final que nos dio Para que vean como Es que si cambia Radicalmente la estética De nuestras motos El color ayuda para que el ring se vea Un poco mas ancho de lo que es Y pues Aquí pueden notar la diferencia De como se ve Bien amigos pues ahí comenten que les pareció Atrás pues se va a quedar en negro así En lo que ensancho la llanta Como podrán ver esta ya está un poco vieja Aparte de que aquí Se me No se ve yo creo que hay en un bacho Algo así Y se rajó Ahí se ve la raya Entonces lo que voy a hacer Entonces lo que voy a hacer Va a ser ensancharlo un poco mas Voy a ir buscando una 110-80 Para ensancharlo un poco mas Y que sea sin cámara ¿Por qué? Porque la ventaja de que sea sin cámara Es que si Digamos a tocar un clavo O una alfiler O lo que sea El aire no se nos va a salir de inmediato A que si es este con cámara ¿Qué pasa? La cámara Por adentro se pica Y el aire se escapa Y pues La llanta obviamente al instante Se le sale el aire Aquí la ventaja de Que sea sin cámara Es que si se nos clava un Ahora si valga la redundancia Se nos pincha con un clavo Un alfiler Lo que sea el aire Se va a mantener ahí Hasta que hagamos La reparación adecuada Entonces espero que Les haya servido el video Comenten Suscribanse Ya ahí vi los comentarios Que Suba uno de Un tutorial de Cómo manejar la moto Lo voy a hacer próximamente Para que Los que apenas van iniciando En este En este hermoso mundo Pues Tengan una Una idea de cómo Manejar una moto Sale amigos Suscribanse Den like Sigan compartiendo Gracias por su apoyo Y ahí nos vemos En la próxima Acabamos de sufrir Un accidente Ahorita la llanta No está Porque otro compañero Biker Manejar una moto